pues sigue nuevo vídeo vale en este caso hoy vamos a ver cómo localizar la estrella vale de todas las semanas vale un desafío que dice localiza la estrella pues en este caso en este vídeo la vamos a ver y quiero quiero que todos los nuevos os suscribáis porque esto no puede ser el 90% de esta población que me ve no está suscrito eso como es eso como es por eso quiero que te suscribas y que pongas en los comentarios salúdame lo único que te pido ya si activa la campanita o le das like lo que tú quieras pero por favor y deja tu like también hombre porque para valorar lo que hago y entre nada quería saludar a todos aquellos que se pasaron por mi último vídeo vale que me pusieron salúdame ya sabéis si queréis más saludos ponerme saludable y en el siguiente vídeo te saludaré pero de este mismo episodio bueno adivamo un saludo crack maris maris ikus 7 7 7 pk san manchero isaac hinori es que le toni alb adrián rubio by make haret 7u7 y ruth romero pues nada esto solo saludos ya sabéis si queréis saludos dejar vuestro like y ponerme aquí en los comentarios salúdame y en el próximo vídeo como éste te saludaré ya es que si dentro vídeo chau 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 h aquí en el autobús vale y hoy vamos a ver dónde se encuentra la estrella todo lo toda la semana en un desafío que dice sigue el mapa del tesoro o si no busca entre taxi que vale por este caso en esta semana dice busca entre un helicóptero un camión de lados y también busca entre un banco vale son esas tres vale la verdad que bastante fácil y tú te para pensar y dice oye en charca chorreante hay un helicóptero y también un camion de lado un banco pues ya veremos también hay un banco vale pues si la estrella se encontraría en charca chorreante vale está ahí entre esos tres lugares vale y nada que si os gusta el vídeo ya sabéis suscribiros dar vuestro like y compartirlo con vuestros amigos pues para que sepan dónde está la estrella de esta semana vale pues estamos llegando ya a charca chorreante vale por aquí tendríamos en esta casita muy aquí abajo que se ve aquí abajo esa casita vale hay un banco al lado vale creo que sí o no sí sí creo que sí después más para delante a no metida al banco está aquí al lado de un tronco y más a lo lejos tendríamos el camión de helados y ahí el helicóptero vale y nada aquí se encontraría la estrella de esta semana chavales justamente aquí vale en esta especie de boquetito vale ya sabéis dejar vuestro like porque esto lo merece esto es antes de que salga como veis yo no la puedo coger pero sé que va a estar aquí vale y ahí se encontraría el helicóptero más para ella se encontraría el banco que está allí justamente y por allí detrás de ese árbol se encontraría el camión de helados y aquí se encontraría la estrella y ya sabéis suscribiros dar vuestro like compartirlo con vuestros amigos y por favor que esa cifra de 90% sin suscribirse que baje y nada nos vemos en la próxima ya sabéis lo que os he dicho que tenéis cumplido y eso sí ponerme salúdame para que os salude que es muy importante porque yo quiero saludarlos y nos vemos la próxima